Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Atac a los Titanes, Atac a un Titan 2 Chicos, quiero un reto de 500 likes mínimo Porque estamos en una parte crucial de la misión, de la aventura y de todo chicos Eren estaba hecho polvo, Eren reaccionó, Eren se despertó porque Armin le clavó una cuchilla Y ahora tenemos que proteger a Eren Vamos a ver lo que pasa, si pueden mantener a Eren a salvo hasta que lleguemos a la puerta, los venceremos Preparados para la acción, locazo, y tanto que sí Vamos a ello chicos No podemos dejar que se nos escape esta oportunidad, vamos a hacer todo lo posible para mantener a Eren a salvo Pues venga Chicos, Eren como Titan ha reaccionado La tropa, vale, esa es información, bueno, para que vayáis leyéndola, vale Debe ser pausa y la leéis, yo paso para adelante Y chicos, Eren ha reaccionado, Eren ha cogido la roca, mirad la roca como se mueve Mirad Eren que calor desprende Eso es como que cuando más fuerte es, como que más calor desprende o algo así, no sé Mirad Eren con la roca Ya, con el cuello torcido, va a pillar una tortícula y que te cagas A ver, en mi casa, ¿qué pasa aquí? Eren lo ha conseguido, si conseguimos que regrese a salvo a la puerta, habremos ganado Y será la primera victoria de la humanidad contra los titanes Cuidado chicos, que podemos conseguir la primera No dejes que los titanes acerquen a Eren Ahí va la pedazo de roca La roca, como vuelan las escenas de primera persona Vamos para allá compañeros Vale Ven aquí, bimba ¿Qué haces con las manitas, desgraciado? ¿Qué dices tú? Uy, que me ha enganchado a Eren, compañeros Que me ha enganchado a Eren Ni se te ocurra, ¿eh? Vamos Ni se te ocurra ¿Otra? Ahí estamos Vale Arriba, quiero ahí la nuca yo ¡Pam! Vale, necesito cuchillas ya que peguen más, ¿eh? Porque Tres golpes para matar a un titán ¡Toma! Por debajo de la roca que me he metido Vale Vamos para allá Ese está un poco más alejado ya Pero hace poco que los tenemos bien ¿Los tenemos alejadillos? ¡Qué bien! 4,83 Se pilla más velocidad Toma A tomar por saco A ver, ¿dónde hay más titanes? Tenemos que llegar hasta allí ¡Eh! Titán aquí, chaval ¿Qué haces tú comiéndote la casa? ¿Qué estás viendo? ¿Por la ventana quién hay o qué? Eh, a mí no me das esos golpes tú Ven aquí A ver si te atreves ¡Ostras! El salto que ha metido el tío Le corté los dedos Están se acercan a Eren Vale, tío, pero déjame en paz Vale, déjame que me escape Vale Ese está directo aquí convencido que va a venir a por mí Pero se va a llevar una cuchilla Ahí está Ven aquí, hombre 3,46 Uy, qué mala obra Claro, no tengo gas Estoy tirando con menos fuerza No tengo mucho gas ¡Ojo! Se me cae encima el titán A ver Me curo Me pongo gas A ver, no tengo más tiempo, chicos No tengo más tiempo para las cuchillas Ahora voy Las por cuchillas ¡Pah! ¡Ostras! Cómo se ha elevado ahí ¡Pum! Cuchillas casadas, tío Cambio las cuchillas, chicos, eh Parar así, chicos Ahora sí ¡Toma, hombre! Suelta mi casa Que la tenías ahí en la mano Te lo he visto ¡Perfecto! Vamos a ese también ¡Toma, hombre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo hemos dado ahí, eh! ¡Toma! ¡Venga! Chicos, Eren tiene que llegar a la puerta Y lo están entreteniendo ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Uf! Aquí hay tres juntos, eh ¡Peligro! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Qué buena esa, ¿no? ¿Ese titán está ya agachándose? A ver, Eren Quítate de en medio Que no veo Vale, ahí ¡Ostras! ¡Corre! Le corto los dedos Le corto los dedos Ajá ¡Pumba! 306 Tengo que aprender a golpearme ¡Jaer! Tío, otra vez ¡Qué pesado eres, eh! Hostia, no me va a dar tiempo A librarme de otra Ya mismo, eh Estoy un poco hecho polvo, eh, chicos Toma Toma Pero antes de recuperarme Ya se me lo cargo ¡Oh! Bueno, ya no me libero, eh ¡Ooooh! Vale Voy a tomar esto ¿Vale? Esto mía no me vas a coger Más Si te doy En toda la nuca No, en todo el brazo Te diga Toma, hombre Me vas a coger a mí más tú Ven aquí Intenta cogerme ahora ¡Pumso soltado, eh! Toma Te queda poquito ya Para el brazo, eh Toma ¿Ahora quién vas a coger tú? ¡Picha broca! ¿Eh? Toma ¿Ahora quién coges tú? ¡Manco! Nunca mejor dicho Ahí está Eres mío Perfecto Cambio cuchillas, chicos Venga, venga Liando el polvo Que está liando Vale, chicos Vamos para allá, eh Vale Ahí está aguantando Como un campeón también, eh No hay que decirlo ¡Uf! Ha intentado saltar a por mí, chicos El tío ¡Tío, es que se agacha! Se están mordiendo a él, compañeros Vamos ¡Perfecto! Perfecto Se ha agachado perfecto ahí Vamos Por detrás ¡Qué bien! 11 titanes eliminados, chicos ¿Dónde vas, chiquitín? Que tú no duras nada Enano ¡No! ¡Al otro, chicos! ¡Que tiene armin este! ¿Tiene armin? Vale, se ha liberado armin ¡Uf! ¡Fuerte que se ha liberado, eh! Tienes toda la cara ¡Qué feo eres tú, no, panzol! Cuidado que salta por mí Sí, lo sabía ¡Adiós, delitos! Bueno, ya tienes unos cuantos de dos menos para cogerme Y un poco de nunca menos también, ¿entendés ya? Vale, vale, vale ¡Ajá! ¡Toma! ¡Pues, chicos! No, tío, me coge este Estaba en una posición fatal Estaba titán delante y no podía cogerme a ningún lado Vale, perfecto Cuatrocientos Es que tienen mil doscientos de vida Bueno, aquí tampoco tienen tanta Vale, está entretenido Está entretenido con el otro ¡Toma! ¡Lo ha cogido, lo ha cogido, eh! ¡Lo ha cogido! ¡Le salvo la vida! ¡Le salvo la vida! Y queda este, tío Queda este solo ¡Uf! ¡Se me cae encima el titán! Cuchilla dañada Vale, compañero ¡Venga! ¡Buah! Sin cuchillas que voy, eh Vale, tengo cuchillas Tengo vida Vale, chicos Nos dejamos a Eren Nos dejamos a Eren de los titanes Vale, 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 vale ¡Estamos llegando! Todos hemos sido libres Desde el día de nuestro nacimiento ¡Vamos, epicidad, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tatacae! 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 ¡Ole! ¡Oh, oh! ¡Ole, mi casa! ¡Madre mía! ¡Qué pro que es mi casa! ¡Toma! ¡Más por saco! ¡Venga, Eren! ¡Ponla ya! ¡Toma! ¡Colocamos la roca! Ya no entra un titán más ¡Hombre! ¡Primera victoria de la humanidad! ¡Contra los fucking titanes, chicos! ¡Ha costado, eh! ¡Nuestro sacrificio no ha sido en vano! ¡Hoy por primera vez la humanidad ha vencido a los titanes! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está, chicos! ¡Ha costado esta pedazo de misión! ¡La invasión, el ataque, la transformación de Eren! ¡Que ponga la piedra! ¡Madre mía! ¡Lo que ha costado, chicos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No tiene algún titán dentro! ¡Hay que hacer limpieza ya ahí dentro y ya está, ¿no? ¡Toma! ¡Este es el fucking amo! ¡Capitán Levy! ¡Este tío es el dios de las cuchillas! ¡Con esos ojitos de borde, siempre! ¡Allí! ¡Uy! ¿Mi casa se lo es lo que tú? ¡Las alas de la libertad! ¡Ahí está! ¡No hay que tener tiempo! ¡Que me acompañe! ¡Ya te acompañamos todos, ya! ¡Eh! ¡Vale! ¡Que Eren ha bloqueado el agujero del muro! ¡Vale! ¡Qué tengo que hacer! ¡Acompañar a la capital Levy! ¡Bueno! ¡Primero irme a por suministros yo! ¡Que no tengo un cagado! ¡Pues que no tengo nada, eh! ¡Que no me puedo ni mover a gusto! ¡Es que no puedo, no puedo, no puedo! ¡Y tampoco me puedo enfrentar al titán! ¡Es que no tengo gas! ¡Es que no tengo gas! ¡Mira, mira, mira allí, chicos! ¡Vamos a conseguir suministros! ¡Corre, corre, corre! ¡No sé si me viene uno de trates! ¡Construir base! ¡Eh! ¡De suministros! ¡Venga! ¡Espero que me arrebates! ¡Sí, sí! ¡Me arrebates! ¡Iba a mí a hacer esto! ¡A ver, a ver, a ver, chiquitín! ¡Chiquitín! ¡Me estás tocando mucho lo que viene siendo lo que cuelga! ¿Vale? ¡Ah, toma! ¡Uno menos! ¡Hombre! ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué te pasa, gigantón? ¡Vamos, Levy! Lucho contigo, Levy. Este hombre es el Paginamo, Levy. Os lo digo ya. ¡Vale! ¡Oh! ¡Me ha cortado la cuerda el otro gigante! ¿Va a saltar por mí? ¡Me voy a soltar! ¡Me voy a soltar para irme a la nuca directo! ¡Toma! ¡Va, por saco! ¡Y esta empanada rubia! ¡Que se empane menos porque va a pidear! ¡Deja la torre de suministro! ¡Ostras! ¡Me cae encima, Luj! ¡Ojo! ¡Quita, bicho! ¡Mal ángulo! ¡Me cago en! ¡Pero tío, es que se cubre el carafeo este! ¡Ostras, ostras! ¡Que me está reventando, eh! ¡Que me da patada, que me da patada, chicos! ¡No te vas a quedar un poco cojo, ¿vale? Porque lo digo yo Así de buenas te vas a quedar un poquito cojo ¡Ostras, chaval! ¡La que me están dando, eh! ¡La que me están dando, chicos! ¡La que me están dando! Vale, a ver A ver, porque esta es una titán que pica unas patadas que te cagas, ¿eh? ¡Deja ya de saltar, tío! ¡Hombre! ¡Me tienes ya hasta lo que me hizo! Vale Vamos a ponernos un poquito de vida Un poco las cuchillas A ver, ¿dónde está esto? Aquí A ver si me puedo poner un poquito más de... No sé, de gas o algo Para enlastecerme Vale, un poquito de gas, sí, chicos ¡Uff! Titanes, 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 titanes Hay que tirar para allá, ¿eh? Vale, vale, vale Por aquí Perfecto Viene Levi también a atacar conmigo, ¿eh? Toma ¿Ha pillado uno? Ni de coña, ¿eh? Vale, vale, vale Venga, chicos Hay que hacer limpieza de los que quedan Me cago ya en este titán que no me deja Eh, no, 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 no ¿Tú dónde vas, loco? No vas a coger tú a nadie Es como una cabra, ¿no? Vas a coger tú a un compañero mío Ni de broma Vale Ahora otra torre de suministro Bueno, de suministro De... La del caño, ¿sabes? Vale, estamos para arriba A ver, locazo Tira para arriba, por Dios Me pareces mongolo ¡Ostras! Vaya, asco de difícil ¡Ostras! No le deja tener tú a nadie, ¿no? A ver, reabastecerme Aquí no puedo Reconstruir Más suministro, venga Perfecto Al menos tenemos suministro A 500 metros para allí, venga Petición urgente Bueno, vamos para allá Vamos por aquí Vamos por allá Ayuda a Petra a establecer una base Voy Primero hay que cargar Sol titán Para eso Vale Vale Vamos a pasar con titán Este ya Otra Tampoco es a nadie Tu hombre ¡Ostras! ¡Qué bueno! Me han salvado Vamos Toma A ver ¿Dónde quieres la base, Petra? Vale, Petra ¿Dónde quieres la base? Hija de mi alma Vale, tío Tío, tío No sé qué Nivel 3 Ajá Vale Vale, vale Pues hemos hecho una de esas Vale Unes fuerzas con Levi Y acaba Vale, voy, voy, voy Venga Hay que llegar ya para allá Voy a ganarme un poquito de vida Porque si no Venga Vayamos para allá Están hablando, vale Todo lo que están hablando Lo vais viendo vosotros A la mano Donde no quería Pero bueno, aquí me da material Ven aquí Si corto la mano Me vas a dar una piedrecita Guapa, ¿no? Mal ángulo Mirad que lo sabía, ¿eh? ¿Tú qué vas a coger? Hombre Con esa cara ¿Tú a quién vas A coger Con esa carantoña Que me haces ahí Que carita Que tiene la carita Mira que carita tiene Tiene una cara de manco Mira, mira Manco Y ahora te voy a dejar Cojo también Pues estoy gastando Cusillos a lo tonto Cuando hay que reventarlo Vale Cuidado el otro Que no me vaya a coger Vale Vale, pues ya gastadas ¿Eh, chicos? Hola Tres titanes para mí Te estampaste Hombre Casi se les he eliminado Casi se les he eliminado Asistanes de Thross De Thross Perdón De Thross, digo yo De Thross Vale Yo Para de mirarme Me va a coger No me ha cogido La he hecho mejor que tú Y ahora No me coges No me coges Soy escurridizo Soy escurridizo Y tú caes Por listo Pero tío, ¿por qué todos me miran a mí? Alecéntrico o grande Esto se me coge Joder, Levi Qué bueno eres, chaval Salvador Otra vez, tío ¡Uh, vámonos! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que con señal de uno ha desaparecido Pero, espera, espera Compadre A ver Un poquito de vida, ¿vale? Un poquito de vida Vale, a ver Tú, bicho Déjame que pillegas Déjame que pillegas Ostras Esa sí que no me libera a nadie Ah, pues sí Porque tengo vida Es que, tío La señal de humo morada No sé cuánto llevaba Ha sido mucho Y un poco No tengo ángulo para ti Así que no lo he dicho Este me tiene Este titán De verdad Necesito salir de aquí Vale, chicos Allí hay un excéntrico grande Creo que han dicho Con lo cual Vamos a irnos para allá Que aquel Es el que tiene La resistencia Vale, puntos débiles No veo una leche Brazos Vale, los brazos Vale ¿Neddy le va a dar al cuello o qué? Toma, hombre Vale, ahora los brazos ¿No? Otra vez Correcto Parece fácil, chicos El juego Pero Tendríais que jugarlo Es una pasada Lo difícil que es Vale 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 Perfecto Aquí Al cuello ahora ¿Veis? Así que voy mucho más rápido Cargándome Lo que ya no tiene vida Casi Ya esto es cogerle El hilo A como va Pero claro Se le coge el hilo Parece fácil Pero no es ni de broma Cuchillas rotas, eh Vale Chicos Al brazo Al brazo Que tiene debilitado Llego Ya al cuello, chicos No, no, no Suéltate Suéltate Mira, tiene el brazo Me cae Chichento Aquí no me da tiempo Aquí no me da tiempo Por doctor Soy tantísimo, tío Pues por poco, eh Venga Darla a lo verde Darla a lo verde Vamos Misión fallida, eh A ver Si me decís que me he cargado Un excéntrico grande Que es un rato ¿Cómo me vais a mandar Otra misión importantísima, tío? Vale Eliminación superior Vamos, a ver Es que son unos ansios, tío Vale Pensaba que había Que allí había Perdón Para reabastecerme Pero no Dios La ciudad ha hecho una porquería, eh Vale Aquí vamos a construir Nosotros De suministro Venga Perfecto Y el grande Ahí está Ahí lo tenemos, chicos Partes débiles Los brazos También Guau, pero hay un montón De titanes que nos rodean, eh Un montón de titanes No puedo, no puedo, no puedo Vale El excéntrico grande ese Como me lo voy a Quitar de en medio Vale Con este daño Voy a ir muy poco a poco, eh Voy a ir muy lento Con este daño Ya sí que voy a ir mejor Vamos Estamos peleando Entre un montón de titanes, eh Chicos Esto no es nada fácil Eso se merece Un montón de likes Ostras Que le están tirando bombazos también Eso ayuda, eso ayuda, eh O que le tienen más Vale Hombre De ochocientos en ochocientos Sí que le hago daño, eh Toma Cuchillas y gas Chicos Cuchillas Necesito ir al cuello ahora Me da igual el gas Voy a pegar menos seguramente Pero Hay que darle No se puede perder esta oportunidad Toma Tengo gas Están intentando pillarme A mí ahora Uh, chaval Te vas a quedar sin manita, eh Por listo Mira Adiós manita Me han dado una hostia Que no voy a hacer Mira Cáete ya el suelo Eliminado Hombre Me ha tomado por saco El excéntrico grande Ya está ¿Qué más quieres? ¿Qué más? Levi ¿Ya? Vale Estamos en el muro Oh, chaval A ver ¿Qué nos cuenta ahora? Vale Vale No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Estos son los buenos, eh Chico Estos son los que son los Los problemas, eh Buen trabajo, lejos Debería ser Esos las reclutas, no a mí ¿Un cadete? No tenía ni idea De que se trataba Un cadete recién salido De entrenamientos Ay, 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 ay Eso y eso aquí nada Hombre Chaval Lo que pasa es que me des Hay misiones que se tardan mucho Y muy poco tiempo para hacerlas, tío Vale, nivel casi 24 13 de oro, 4 de plata, 8 de bronce Bueno, hoy había mucho meneo Vale, he conseguido de baja calidad, vale Vale, voy consiguiendo cosillas Hans, vale Ya puedes construir base de minería nivel 1 Oh, después de una batalla La base de extracción ofrece mayores cantidades de materiales Durante intervalos de tiempos fijos El grado de rareza de los materiales aumenta a la vez que lo hace el nivel de la base Además, algunos materiales solo se pueden obtener durante tormentas Vale, puedo hacer bases de minería Eso es muy importante, eh, chicos Uff, pues chicos, nos hemos librado del ataque de los titanes Hemos conseguido cargarnos a todos ahí dentro Poner la roca Tapó el agujero El muro robo volvía a estar sellado contra los avances de los titanes Sin embargo, al mismo tiempo La existencia de un titán que ayudaba a los humanos A perseguir a los habitantes del muro Y se convirtió en tema de debate Nunca están contentos con nada, oye Tras la misión, Eren fue arrestado por la policía militar Encima lo arrestan, ¿sabes? El comandante de jefe Daliz Achae Vale, perseguió un tribunal militar para decidir el destino de Eren La que contaba con conocimientos relevantes, estuvo presente en la sala de la policía La policía militar quería ejecutar a Eren Mientras que el cuerpo de exploración quería aprovechar sus poderes El cuerpo de exploración es el mejor Y al principio estaba de acuerdo con la postura conservadora de la policía militar Pero el estallido de Eren le hizo cambiar de idea A juicio y todo, ¿sabes? Tú no eres Ni siquiera habéis visto a un titán en vuestra vida ¿Qué os da tanto miedo? Ay, ay, ay ¿Qué hacemos con los fuertes que no luchan? Pensad en vuestras fuerzas y tenéis demasiado miedo para luchar por vuestras vidas Malditos cobardes Cerrad la boca y contad conmigo Ay, 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 ay Preparad el cañón, sí señor Este es tonto, este es tonto ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué haces Levi? ¡Toma! Ay, en mi casa En mi casa, mira que... ¡Toma! 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 Mi opinión personal es que el dolor es la mejor forma de entrenar a alguien Lo que necesitas ahora mismo es instrucción verbal, sino que te den una lección Y es fácil batearte cuando te agachas Cuando se transformó en titán, mató a otros 20 de ellos antes de que se le acabara la fuerza Hombre, a 20, ya ves, ¿no? Si fuese un enemigo podría causar más problemas que proporcionar información útil Todos aquellos que le perseguís pensando bien Ay, ay, ay ¿De verdad creéis que podéis matarlo? Ahí va Erwin Los poderes titánicos de Eren poseen un componente de incertidumbre que supone un riesgo constante Ajá Qué guapo símbolo de chaqueta Así que dejemos que el teniente Levi se encargue de vigilarlo Y envíelo a una esprovecia Vale Fuera del muro, eh, vamos a ver ¿Seguro que puede con esto, Levi? Matarlo no es problema El problema es que eso nada Pues eso o nada, venga, a elegir Uy, mi caja, que cabrera está ¿Eren puede que se pueda proteger a la fuerza de la fuerza de la humanidad? ¿Hay alguna cosa que hay que tener la fuerza de la humanidad? ¿Puedo pedirle a la respuesta de esa pregunta? ¿Se considerará la vigilancia de Eren Yegar al cuerpo de exploración? ¡A tope! ¡Vámonos para afuera de los muros! ¡Qué asco la humanidad! A ver si vienen los titanes y los tomen a los Tampoco, supongo que ya se habrían sentado a todos Pero el tribunal militar especial ha tomado una decisión Y el chaval se... Vale, se une oficialmente al cuerpo Mi opinión es que Eren es la mejor esperanza de la humanidad De vencer a los titanes Nuestro objetivo principal ahora mismo es demostrar que tengo razón Así que de momento estará bajo la supervisión del Capitán Levi El resto de vuestras posesiones se decidirá a su debido tiempo Es todo, romped filas Ahí está Hay algunos que son jóvenes y tienen una cara de viejo que te cagas Oye, a mí dame la chaqueta guapa, eh Vaya, ¿por qué hace esto? Bueno, sabes, al cuerpo de exploración siempre le falta gente Y ahora que estás aquí las cosas se van a poner más ageteradas de lo normal Así que aquí estoy para echar una mano Pero comandante de sección, ¿de verdad está bien traer a novatos Antes de que hayan completado oficialmente su entrenamiento? Ya está hablando todos los comandantes, no te preocupes Y de todas formas te será fácil con algunos amigos por aquí, ¿cierto, Eren? Sí, eso es cierto Pues ya está, pues vámonos a explorar fuera de los muros y a tomar por saco Yo quiero mi chaqueta guapa del cuerpo de exploración, eh Uy, Eren, vamos a hablar, Eren, ¿qué pasa? Tío, hay tantos raros en el cuerpo de exploración Me alegro de que estés aquí He oído que es antes que os quiero personalmente Me pregunto por qué, o sea, algunos de los otros también tienen buenas calificaciones, ¿no? Ya, pero es que yo soy un crack, eh Quizá le guste a mi temperamento, probablemente por mi belleza Temperamento, hombre Sí, será eso Bueno, de todos modos pretendía unirme al cuerpo, así que esto me conviene Voy a hacer lo mejor posible Vale, lo mejor posible No sé cuánto te quedarás por aquí, pero me alegra trabajar por aquí Nada, hombre Tú vas sin chaqueta, ya te vas a poner la guapa Yo quiero también la de las alas, tío Bueno, el distrito de Tros, de nuevo bajo control Parece que la vida está volviendo a la normalidad Se ha añadido el diario... vale Y pixies al diario del cuerpo Y kits al diario del cuerpo Si hablas con un personaje de nuevo por primera vez Añadirás una página a la sección Registro de personas de tu diario de explorador Habla a menudo con personas que posean una página Y fortalece vuestra amistad Vale Pues esto ya va a ir siendo, supongo, que misiones secundarias, chicos Vamos a ir dejándolo por aquí, ¿vale? Aquí está Hans, buen trabajo Y nada, chicos, que espero que os vaya molando mucho Por fin ha vuelto un poco la calma, ¿vale? Al sitio Pero tranquilos que va a haber más movidas No quiero luchar hasta la muerte Pues te van a matar, así que Y yo, mi chaqueta es la de cadete todavía Con las dos espaditas Él tiene la de la policía O sea, de reconocimiento La de la policía del interior es un caballo Y nada Que chicos, espero que os vaya molando Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Hasta luego!